Como todos los 13 recordamos a Valeria con mucho cariño y con mucho amor y naturalmente elevamos oraciones por el eterno descanso de su alma. La misa será en la parroquia Virgen de Itatí, el viernes 13 a las 20 horas. Agradecemos la presencia, las intenciones solicitadas en otras iglesias y por supuesto todas las oraciones por el eterno descanso de su alma. Desde la Costanera Sur, Juan Pablo II, le ponemos punto final a este programa de Simplemente Corrientes. Solo si Dios quiere, en 7 días regresamos. Gracias como siempre por acompañarnos. Simplemente Corrientes.